Bueno, quiero, Marina, que nos presentes ya a Eric, que estás con él, el león, y me parece, en fin, un crack, porque, bueno, llegó el examen, ¿no? Ya aprobó, y buena nota, y todo, bueno. Pues, Susana, no sé de qué vais a hablar, pero haces que parezca interesante. Venga, dale. Pues sí, estamos aquí con Eric, el protagonista de esta historia, que, bueno, que a pesar de los nervios, del agobio, acabó bien. Buenos días, Eric, ¿qué tal? Hola, buenos días. Lo primero de todo, enhorabuena, porque el examen salió bien. A mí, perdonadme, o sea, esta chica que no sé ni cómo se llama... ¿Susana? No me interesa verla, no me interesa verla, no me interesa verla...